Mis tesoros bellos, les cuento que ya tenía ganas de preparar unos misiones y los hice de esta manera y quedaron deliciosos. Inicie limpiando 4 chiles anchos y 10 chiles guajillos, a los cuales les retiré todas las semillas y las venas y reservé un momentito. Llevé a mi cacerola a hervir 2 jitomates, 1 cuarto de cebolla, 4 ajos, los chiles que ya estaban limpios, les puse un puñito de orégano, una pizca generosa de comida, 5 clavos de olor, 10 pimientas gordas, un puñito de semillas de cilantro, una ramita de canela. Mis tesoros, la canela y las semillas de cilantro van a realzar el sabor del adobo, así que te recomiendo que lo utilices, no te vas a arrepentir. Y ya por último, puse un puñito de sal, dejé hervir y agregué 3 hojas de aguacates, ya que estaba todo cocido, dejé enfriar. Llevé todo a mi vaso de la licuadora, le agregué un chorrito de vinagre de manzana y un vaso de jugo de naranja, molí muy finamente. Y con toda esta molienda, mariné 2 kilos de carne de res, que ya tenía lavada. También le puse unas hojas de aguacate, rectifiqué el sazón y le agregué un poco más de sal. Y dejé marinar toda la noche. Te aclaro mi tesoro, que puedes marinar mínimo 3 horas para que tus michotes tengan un buen sabor. Tesoro, al michote se le llama así por la preparación, pero toma el nombre de la piel o la hoja que está en el maguey, la cual se retira, se deja secar. Esto es un procedimiento especial que se le da, pero esto se hacía antes. Hoy en día ya no se hace de esta forma, porque la planta queda desprotegida y llega mucha plaga y termina secándose. Ahora se usan otras opciones, como el papel aluminio, bolsas de plásticos especiales o este papel encerado que es especial para michotes. Este papel lo remojé 5 minutos en agua caliente para poder utilizarlo y que no se rompa en el proceso. Ya pasada la noche, agregué una buena porción de carne al papel encerado. Un poco más de adobo, un pedacito de hoja de aguacate y amarré con un cordoncito. Recuerden mis amores que ustedes pueden utilizar la proteína que más les guste. Preparé mi olla express con un poco de agua y esta vaporera. Fui acomodando los michotes y los dejé a fuego medio por una hora. Aproveché el tiempo cortando en medias lonas una cebolla, la cual la llevé a sofreír en aceite bien caliente. Y ya transparente, le agregué 6 chiles de árbol y 10 nopales que ya tenían rebanados. Le agregué un puñito de sal y un puñito de orégano. Dejé cocer los nopales en su propio jugo. Por otro lado, a una cacerola que ya tenía con agua caliente, le puse un chorrito de aceite, un puñito de sal y dos paquetitos de pasta de conchitas. Estas las dejé cocer por 10 minutos. Corrí a mi cultivo por un poco de cebollín. Ya lavado y desinfectado, lo piqué muy finamente. Lo llevé a mi refractario. Le puse crema, queso rallado, dos cucharadas de mayonesa. Mezclé bien. Y por último, puse la pasta ya escurrida. Todo esto lo volví a mezclar para que se incorporaran todos los sabores. Ahora sí, es hora de servir. En mi plato, serví un poco de los nopales, una cucharada de la pasta y el jugoso y delicioso michiote de res. Después de darle gracias a Dios, es hora de probar estas sabrosuras. Quiero que vean, qué rico. Guau, huele delicioso. Y vean la carne, bien suavecita. Buenísimo. La sopa, súper simple, sola para acompañar, pero igual de deliciosa. Si donde tú vives no hay nopales, ni te preocupes. Puedes solucionar con unas calabacitas a la mexicana, unas calabacitas salteadas, chayotes, verduras al vapor e incluso puedes hacer la sopa con jitomate y una ensalada rusa. Y ya con eso la armaste. Por lo regular, los michiotes se sirven con salsa verde. Pero yo tenía esta salsita desde ayer. Esta salsita es de la panza que hicimos ayer. Y pues bueno, me quedó bastantita. Y buenísima es. Así que la voy a aprovechar para los michiotes. Como buena mexicana, se come con una tortillita, su carnita de michiotes, unas gotitas de limón, salsita. Y si tú quieres, lo puedes acompañar con tus nopales. Que andan huyendo. Haces tu taquito y lo remojas en el caldito. Como siempre, mis tesoros bellos, yo les doy ideas, pero ustedes hacen la magia en su cocina. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. No se les olvide que los quiero mucho. Les mando un beso. Gracias por esos bellos comentarios. Bye.